El gobierno sin juntar algo Un poquito de rapa la gente del bus Y esto dice así Mi compañero Pepito va a poner la base Mucho desprezo a la gente Un poco de música Disculpe, disculpe, no moleste Y esto dice así, dale Comenzamos De adelante hacia atrás Demostrando que yo lucho por la paz Respecto a la señorita con destreza Es que ella es la reina, la pequeña, la princesa La pequeña, la princesa, la carga ya está feliz Y al costado la otra, mami con el futuro del país Ella está muy bonita Y es consciente que el hijo salió como la madre Porque los dos usan lentes Yo respeto al señor que tiene el vuelo a rayas Espero que Dios me lo acompañe donde vaya La vida es una batalla Pero a finales se quince, nadie tira la toalla Un saludo palaceño con el vuelo floreado Cuando lo compras ese te viene con jardín incorporado Y mi amiga creo que es nubia o castaña Es de película, ella es la novia del hombre araña Yo respeto al señor con el chaleco Yo soy un chaleco que cambia como veneno Subo al carro a ganarme el respeto Porque el respeto gusta ser un tumbado completo Un saludo pal señor de chaleco y de la camisa Porque la elegancia a él lo caracteriza Para recontratizar Y es la principal razón por la cual los mujeres Lo miran con la sonrisa Yo respeto al señor que tiene su celo Cuando me enseño que es mi casa de Dios No te olvides que no te vale oro Si perdemos tiempo perdemos grandes ojos Un saludo pala mami de los lentes Porque le gusta ver mucho más allá de todo lo evidente Y a mi casa que está con la casaca y el colo verde Porque el verde es esperanza y el último que se pierde Y aquí a la madre le dijo poesía Repata a esta madre como si fuese la mía Le sobra esfuerzo y valentía Por su familia con el pecho todos los días Y un saludo para la gente de atrás Que quiere que ella me escucha y que me van a colaborar Y a mi amiga que me escucharía Porque está con el audífono No quiere escuchar pero no tiene batería Y aquí la madre con el celular no puede ni una excusa Ella es más hermosa que la rosa de su casa Pero que sí, ella lleva la cartera Ella es millonaria, dentro hay cinco billeteras Y un saludo pala mami que está con el equipo muy completo Que a su esquita la tiene guardando en el chaleco Y no quiere mucho porque se siente feliz ¿Cómo se llama la obra? Familia feliz Familia feliz Aunque el cielo de Lima es feliz Le falta a la gente que tiene una familia feliz Depende de todos ellos que progresa el país Y un saludo pala mami que está caminando ya contigo Que nos ha traído comida para mi amigo Porque yo rapeo bien, porque le tomo un buen trato Tú sabes lo que comes, es comida para gato Mucho respeto a mi bro de verde Porque el día de la esperanza es lo último que se pierde El señor yo lo imagino para que vea Mi hermano, que ahí dice algo en coreano Mi cosa creo que es pelotero o basquetbolista Y yo hago el deporte llamado freestyle Y a todas mis cosas creen que es pelotero Se toma como Reymou Manco pero patea como pelotero No, es de pelotero Él trajo su vitón Él es el aguantero No mentira Él juega como guerrero ¿Sabes por qué? Porque le ponen a lo veal No, parece de artebolista, parece de básquet Por esas tabas que son repostar Pero que sí, son las tabas sabotinadas Creo que son lloras Por eso que hablaban Porque mi casa es artebolista y es la prueba Pero mi casa quiere hacer una canasta Y por lo poco queda Y el otro delito Es un deporte pero cero Pero reconecto con chafado al tercero Él es malo Él es malo Él es tu amigo Y así te da su bendición Él es su mejor amigo Lo que digo De aquí es su amigo Para qué queremos ser Él es malo Y no se achona Pero mi casa también va a ser malo Si es que no me colabora Y un saludo para la gente Y gracias por escuchar Bendiciones para todos Y hasta otra oportunidad Gracias a la gente que me escuchó Al joven que se subió Y a la chica que se bajó Por esto el tipo Nos subimos con nuestro parlante Por la única misión De salir a del año Mucho respeto a la ceñito Él quiere mucho a su gatito Por eso le ha comprado Su valencia Para que el sucio Un poquito de música Un poco de rap Un poco de freestyle De esta forma Quiero compañeros Intentamos hacer un poco A esta cuestión Sin pasar el respeto Sin hacer daño a nadie Estaré pasando Por la hora más Que es el de tu apoiarnos De la moneda más pequeña La sonrisa más grande Porque no te divirimos Ni se te viene Muchas gracias Cualquier apoyo recibido Gente que te hagan Una buena tarde Una bonita tarde Una bonita noche Recuerden que toda La voluntad Es el mejor regalo Que pueda haber Así que aquí hace Acertamos de todo Un botellita de agua Un par de galletas Una monedita Nos sirve de mucho Es nuestra manera De hacer autogestión Y bueno Espero te hagan Una buena noche Familia es lo más importante Muchas gracias Muchas gracias Un poquito de música Muchas gracias Un abrazo